si viniste a tampico alto a los festejos del señor de las misericordias y no probaste la gran variedad de dulces de la familia jiménez hermanos no conociste tampico alto daniel jiménez integrante de esta familia de dulceros con más de 70 años en acudre estos festejos dijo que después de dos años por la pandemia del cob y 19 están de regreso mencionó que espera que las ventas de sus productos sean favorables después de dos años estamos de regreso aquí en las piezas patronales del señor de las misericordias dando gracias que regresamos sin duda alguna fueron dos años críticos para esta industria y definitivamente nos pegó en lo económico bastante y bueno también en la salud en varios factores nos pegó pues si mejoran o no mejoran lo importante es venir a cumplir con la manda eso es lo más importante que mi familia está contenta está a gusto porque estamos de regreso aquí es decir dos años que hay que dar la gracia a dios porque sobrevivimos a una pandemia exactamente es lo más importante qué tipo de dulces son los que ofertas aquí pues tenemos dulces típicos mexicanos de muchos tipos tenemos chilacayotes camotes calabazas dulces de coco de leche de cacahuate poblanos en fin toda la variedad que tú puedes ver en concreto noticias